Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mike Y una vez más estamos aquí jugando Soft Park La vara de la verdad Vamos a ver qué es lo que pasó la última vez Que no me acuerdo Creo que fuimos a reclutar a Tweak Si no estoy mal Déjame ver aquí qué tengo Peluca de moño Veríamos como que vender algunas cositas A ver aquí qué tengo Tienes un nuevo amigo, voy a aceptar No hay nada nuevo Vamos a ver el inventario, ya lo había visto Pero bueno, vamos a ver las habilidades Mejora disponible, tengo cero De las misiones Convócalos por Porta estándares Ve a la elegante casa de token Y habla con él Para que se una al juego Busca Craig en su casa Y habla con él acerca del juego Soluciona el vaporoso dilema de Tweak Y reclútalo para... bueno ya Tenemos que ir a hablar con token Team Express Desbloquea todas las banderas Ok Mira el mapa Tenemos que ir a la casa de token Y ir a reclutarlo Entonces vamos Creo que por aquí podemos Subir por acá La 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 Bueno Estos amigos Deme a ver qué puedo comprar De esto no quiero vender nada Armas Podría venderla No importa Estilismo Gafas deportivas Papas Peluca de flequillo No sé qué Esa nada Esto lo necesito yo creo Quiero mirar Que se puede comprar En este momento Tengo nivel 2 Pero si compro Podría comprar esta Esta me sube de nivel Varita mágica Ganas un 20% más de dinero Vamos a salir de aquí Nuevo mensaje Señor Broflovski ¿Será que puedo hablar con ella? Mi Eric Certamente Ha un montón de pequeños Playmates Es un chico muy amable Ajá Aquí no hay nada Corramos Vamos a ver Lo que voy a tratar de hacer Es no pelear Contra tantas personas A la vez Porque la última vez La última vez Esta casa de quienes Esta la casa de Stan Esta es la casa de Stan Pero no está aquí ahora Hasta la próxima Eh ¿Qué pasa? Quiero venir Pero él no me allows Así que estoy a beber Algo Vamos a mirar aquí Que hay Poción de salud grande Perfecto Bueno, Randy Es uno de los personajes que más me gusta De software Flautista de flauta peruana Poción de velocidad Comemos todo Es el personaje que más Aparte de los niños él es el único más bacano de todos, es muy cómico también el popo que hizo se ha chismosear por aquí calzoncillos, dinero no quiero eso poción de salud pequeña eso ya no lo quiero ahí está Tom Cruise guardado a ver que hay más por aquí foto de Wendy podemos venderla, barba y barro de Stan correa de Sparky muñeco de Simen, bueno, jugamos todo eso libro de texto calculadora, pulsera es causa de Stan vamos a robar todo esto pues listo el cuarto de Shelly Shelly, Shelly tampón de pelo Cherokee bueno, todo esto lo podemos vender todas las cositas que encontremos esponja vieja te vería así yo no quiero coger eso bueno, vámonos suficiente para explorar esta casa Shelly, Shelly siento que el juego está como un poco lento también bueno, aquí no puedo hacer nada bueno, no puedo coger eso bueno, vamos a hacer primero la misión y después explorar un poquito más el juego está demasiado lento nueva misión escondite no me di cuenta vamos a pelear contra este chiquito vamos a ver qué pasa vamos a partirle la madre me hizo mucho pero bueno muerece y que fue eso es un pirata de verdad ay, se liberaba mejor muchachos no le puedo pegar no me la pego ya muérase daños agravés vamos a ver qué tienen espero que mi voz no sea como muy alta esta parte es muy lenta demasiado lenta todo bonito poción curativa poción de salud peluca de pelo largo chévere, chévere, chévere bueno me gustaría explorar un poquito más no sé mirar qué hay por aquí vamos a buscar a token si, esta parte es demasiado lenta lo que voy a hacer es tratar de hacer una misión en un video y un poquito de exploración a ver qué a ver qué puedo hacer es hablar con token desgraciado desgraciado Debe mirar la misión Encuentra la forma Se verá la urbanización privada de token Y reclútalo para Ponte algo para protegerte del spread Pimienta del guardia de seguridad ¿Qué me puedo poner? Oiga, yo me había quitado esta venda ¿Qué pasó con el casco? Yo tenía un casco antes Acabo de conseguir una clienta famosa ¿Qué hago aquí? Pulsa para ver ese mensaje A ver qué quiere Carmen Acabo de subir un video en el que te digas Sean con spray de pimienta Espera que lo vea otra vez Está mejor cuando sabes lo que va a pasar La tienda de armas de Jimbo Ofrece una selección de máscaras de gas Que inutilizan por completo el spray de pimienta Como arma de autodefensa Venga a visitarnos Vamos a ver dónde queda Mapa La tienda de Jimbo La tienda de Jimbo Yo creo que escoo aquí No Seguro Tengo que seguir derecho Corre, 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 corre Tratar de no pelear esos niños Che Pokémon Está congelado Encontré la primera Vamos, bien Bueno, hola ahí, Jimbo y Ned Bueno, ¿qué te trae aquí hoy? ¿Business? ¿Cómo? No te he visto antes You must be the new kid that moved to town And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place South Park is chock full of things you shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast Ain't much I can sell to a minor, thanks to the stupid Democrats, but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff You should buy a copy of the hunter's guide to South Park wildlife, this book thing is here Saber que tiene Jimbo Más caracas No necesito Saber que armas No, se llaman Uy Uy Creo que tengo bastantes Esta ya la tengo Ah, estas son para vender Espada larga de guerrero, katana solo, ah que chévere Apenas estoy en nivel 2 Ah, parches de traje Varios Guía para cazadores de la fauna Saber que puedo vender Tengo como que muchas cosas No, eso no No, eso no lo voy a hundir todavía Es el banco que tengo Este control es muy sencilla, no entiendo por qué Mmm, no Basura Yo no sé si estas cosas en algún momento serán buenas Pero tengo bastantes cosas Dildos Tengo Sida La foto de Wendy Bueno Ay, vea el muñeco este ahí El que mata No hay nada por aquí Hay un tesoro allá arriba Pero no lo puedo coger Ay, no sabía Ay, Dios mío Bueno, vámonos Ponernos la máscara De una vez Listo Vamos a hablar con token Tratar de no pelear contra nadie Está demasiado lento aquí el juego ¿Será que he peleado con ellos? No sé Tienen como mucho armamento No lo voy a hacer por el momento Creo que tengo que pelear contra el guardia este Ajá Bueno, vamos a pelear contra este man Porque es que estas peleas son un poquito largas Man tiene un arma Así que Tengo que bajarle la defensa primero Si no estoy mal Estas no las utilizo Porque no Que no sé cómo Usarlas muy bien Bueno, entonces estamos bien Haciendo con token Vamos la vida, resto muy temprano vamos a ver que hay aquí más pequeñito que piensa, que piensa los ataques de volver son como muy no tienen mucha mucho poder tampoco bueno no poder sino que no tiene como mucha variación solo el martillo por reaniquilación no tienen nada más vamos a donde toquen pues pero 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 quiero cobre esto bien poción vamos a ver que hay aquí un mensaje de tweak vamos a ver que quiere gorro de frail dinero, globo de agua, peluca de token esas cositas que están ahí en el techo bueno que sucederá después no sé vamos a ver el mensaje de token de tweak artículos conspiracionistas que saber si te siguen dispositivos de escucha en quien confiar están involucrados los padres no era mi intención publicar eso como lo borro me gusta como interactúan todos hay un chimpocomón en la ventana me voy a quitar esa máscara porque no me gusta me voy a quitar esa máscara porque no me gusta vamos a ver hay un mensaje nuevo inventario me quiero quitar la máscara esto está en nivel 3 ah pero es nivel 2 añade una de armadura reduciendo los ataques de enemigo reduce el daño por asco saben que me la dejaron un momentico esta me va a bajar a lograr un ataque no, dejemos la de esta la podríamos hasta vender basura peluca de token me faltan 20 puntos para llegar a nivel 3 ya me podría poner los guantes podría poner los guantes y la ropa esta es la túnica de frail los guantes aumenta el PG Máximo en 5 al hijo de peitos bueno y los guantes de frail podemos ir a vender algunas cosas chimpocomón vamos a la casa de karma el mapa este me parece demasiado lento al cargar demasiado sí 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 Felspar, ¿dónde está mi nivel 12? Hey, sí, ¿dónde está Craig? Él está en detención. ¿Qué? Él se dejó el principal, así que es en detención de nuevo. Oh, Dios mío. Si se han guardado nuestro tío en detención, no tenemos esperanza de volver a la verdad. Hay que romperlo. No, 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 no. La vez que nos romperon Craig en detención, todos nos quedamos en problemas. Estar en problemas es un riesgo que el duro es capaz de tomar. Tienes que romperon nuestro tío, duro. Pero no te preocupes, no te dejaré. Voy a enseñarte cómo usar la magia. Conocenme en la barraca de entrenamiento. Es hora de aprender Dragon Shunt. En la barraca de entrenamiento. Y el duro es capaz de tomar. Vamos a quitar estas gafas. Cambiar el pelo, por color blanco, por color blanco, pero quiero ver, no puedo comprar una ahorita. Mi celular ¿Qué es eso? Ha 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 Palanca hacia abajo Ative Ha 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 That was fucking hilarious That was fucking awesome Okay good job sir Jeanette that was sweet Thanks princess Kenny That's all for now Hoopoo ao home Ha 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 Okay but dude seriously remember Don't ever do that on someone's bow Seriously You have master dragon traps Desde ahora, será más fácil para ti. Kenny te asistirá en tu cuesta, douchbag. Ahora, vay a traer a Craig mientras resuelto y relajo en mi trono. Nada de esto lo quiero vender. Porra de aniquilación. Vendamos eso, no importa. Estilismo, peluca de token, basura... yo no sé si... no quiero vender nada de esto. Vamos a ver qué armas puedo comprar. Oh, 6 dólares. Martillo de novato. ¡Comprémoslo! Casco de Clyde. Ay, yo había comprado ese casco antes. Película de mediano. Gafas de los 50. ¿Añade 10 de daño de fuego? Claro que sí. Vamos a ver qué. Ok. ¿Dónde es qué es? Habilidades. Al no aturdir el enemigo puede propinarle una patada que ignora armadura y escudo. Los efectivos aturdidos sufren daño adicional. Vamos a hacer uno por uno. Un martillo. Un martillo. Un martillo a dos manos que se entrega a los neofiros. Vamos a tratar ese. Pero bueno muchachos, espero que les haya gustado. La próxima vez vamos a ir a buscar a Krieg en el colegio porque pues está castigado. Así que, pues bueno. Bueno muchachos, hasta luego. Muchas gracias por ver. Bye.